Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. El marcador final fue de un gol por tres para los Diablos de Toluca. En otro partido, la Franja de Puebla logró un empate a unos con el Cruz Azul. El gol por parte de los cementeros corrió a cargo de Elías Hernández al minuto 25, mientras que el gol de los poblanos fue obra de Lucas Cavallini al 29 por la vía del penal. Hoy continúa la actividad de la Liga MX con el partido entre Querétaro y Atlas a las 17 horas. Seis minutos más tarde, el Monterrey recibe al Pachuca. A las 19 horas con seis minutos, el León se enfrenta a los Tigres para finalizar con el partido entre Guadalajara y Tijuana a las 21 horas. Para mañana domingo, nuestros Pumas Jaime reciben al Veracruz al mediodía y los Lobos Buap se miden con Santos a las 16 horas. En el fútbol americano de la NFL, hoy inician los partidos de wild card o comodín, es decir, el que gane pasa directo a playoffs. Así que no se pierdan a las 15.30 horas el partido entre los potros de Indianápolis y los Tejanos de Houston, y a las 19 horas a los halcones marinos de Seattle que se enfrentan a los vaqueros de Dallas. Y mañana domingo también hay partidos, iniciando al mediodía con el encuentro entre los cargadores de Los Ángeles y los cuervos de Baltimore para terminar con los actuales campeones, las Águilas de Filadelfia, que se enfrentan a los Osos de Chicago a las 19 horas. En el fútbol americano colegial, la temporada de tazonizas de la NCAA llega a su fin el próximo lunes con el tazón por el campeonato entre Alabama y Clemson, el número uno contra el número dos de la nación. Este partido se va a poner buenísimo, las cites este lunes 7 de enero a las 19 horas. En el básquetbol de la NBA, para mañana domingo les recomiendo los partidos entre los Timberwolves de Minnesota y los Lakers de Los Ángeles a las 14.30 horas. Y el de los Raptors de Toronto, que se enfrentan a los Pacers de Indiana a las 18.30 horas. Hasta aquí la información, Jaime, regresamos contigo y que tengan un excelente fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana.